Ay, Carlitos. Mi gato es muy rico. El taco es de cabeza. En la baño. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Mi bigote huele bien. No es cierto. No es cierto. Ay, creo que soy una niña. Yo pienso que tú adorasme. ¿Dónde está mi gato negro? ¿Por qué? Estoy muy cansado. Diga que no es cierto. Para los angelitos que andan descalzos. Tira guitarra. ¿Sounds good? Tira guitarra. Tira guitarra.